Hola, soy Silver, probablemente el mejor newslocker de mi casa, y hoy continuamos con la sección de reacciones. Los que han estado atentos a mis publicaciones y a mi canal de Twitch sabrán que hace poco realicé un newslock de Pokémon Negro, en el cual mi objetivo era basarme todo el juego incluyendo el postgame bajo las reglas de un hardcore newslock. Lo comenté varias veces, pero ese newslock estaba completamente inspirado por este video de Morpho, al cual estaré reaccionando a continuación. El newslock perfecto consiste en un hardcore newslock, pero intentando jugar lo mejor posible, aprovechando lo mejor posible cada recurso, mirando guías, ruteando encuentros, etc. Una vez yo completé mi newslock, quise analizar el newslock que había hecho Morpho en base a mi experiencia más reciente, y revisaremos qué tan bien lo hizo, y por supuesto, próximamente se vendrá mi propio resumen de ese newslock para la gente que quiera revivir la experiencia o que quiera saber qué ocurrió en los directos. Sin más que decir, que corra video. Un newslock es un reto creado para sufrir, para hacer de un juego que relativamente es fácil, algo difícil y aterrador. Pero qué pasa cuando has perdido el newslock una y otra vez. Y es que la quinta generación para mí es una de las más difíciles para hacer un newslock, pero... Ahora que me pasé la quinta generación, el primer juego específicamente, es el mismo que se está pasando de la hora, por el newslock, que yo hice, que está inspirado en este mismo video, y aclaro que yo este video ya lo he visto, y por eso mismo me pude inspirar del video para hacer mi newslock, pero no me acuerdo de gran parte de las cosas que hay en este video. Así que vamos a hacer el análisis casi como si estuviera desde cero. Ahora, con la memoria fresca de cómo es en general la dificultad de esta generación, sí, es uno de los juegos más difíciles de hacer newslocks, pero sin ninguna duda. Sobre todo en el early game, es muy fácil en los primeros cuatro gimnasios que te muere algún Pokémon. Sobre todo en el segundo y en el cuarto. En el quinto incluso, es un gimnasio que tienes que ir muy preparado. Pero yo creo que es un punto en el que ya tienes los suficientes recursos como para manejarte bien. Del cuarto hacia atrás, es muy muy complicado porque los recursos son muy limitados, y los Pokémon en los que te enfrentas, los entrenadores son muy muy fuertes también. Eso cambia ahora. Probablemente el más difícil de la ilustraluna. También tengo pendiente a hacer un newslock. Si se te muere un Pokémon significa que no es un nudo perfecto porque mientes en el título porque haces que mi papá nunca me dio cariño de pequeño y se fue a comprarla y nunca regresó. Un newslock perfecto no significa que no vayamos a perder Pokémon, significa que vamos a jugar lo más táctico posible. Y por eso digo que me inspiré del video para hacer el newslock que yo hice, porque en mi newslock también se me murieron Pokémon, pero sigue siendo considerado perfecto por el hecho de que yo intenté jugarlo de la mejor manera posible. Creo que se pudo haber jugado mejor incluso con toda la preparación y con todo el conocimiento que empleé, pero aún así creo que estuvo bastante cerca de lo que sería una run más o menos óptima en cuanto a los newslocks. Vamos a ver si es este el caso también. Mapeando encuentros, creando diferentes equipos para cada uno de los líderes y sobre todo creando estrategias para reducir al mínimo las causalidades. Voy a ir explicando durante todo este video mi proceso mental para cada uno de los líderes y cómo puedes manipular tus encuentros para conseguir los Pokémon que deseas. Y la primera gran decisión que debes tomar es elegir tu inicial. En este juego, como saben, siempre tenemos tres opciones. En este juego va a ser Snivy, Oshawott o Tepic. De estos tres, mi favorito es Snivy, pero el mejor objetivamente es Tepic, que también fue la elección que yo hice y creo que es la que él también hace. Lo que hace a Tepic, el mejor inicial de los tres, es uno es tipo fuego. Ustedes saben que los tipos fuegos en Pokémon son muy complicados de obtener por el hecho de que no son muy comunes. A diferencia de Pokémon de tipo planta o de tipo agua, sobre todo de tipo agua, los Pokémon de ese tipo son ultra comunes. Si no me equivoco, hasta el día de hoy son los Pokémon con más representantes de su especie. Entonces, además es muy fácil encontrarlos porque en cualquier ruta de agua puedes encontrar un Pokémon de tipo agua, lógicamente. Tanto pescando como surfeando. Entonces, a veces puede rentar escoger el Pokémon de tipo agua, pero muchas veces no. Por el tema de que los Pokémon de tipo agua, aparte de ser muy comunes, también son muy buenos. Y en concreto hay un Pokémon de tipo agua que creo que es bastante mejor que Samurott. Y que es garantizado, así que... Oshabot aquí quedaría descartado. Puedes escogerlo si quieres, pero no es contendiente al mejor inicial. Y Snivy... A pesar de que a mí me gusta mucho Serperior, es un Pokémon mediocre. No hace nada particularmente bien que no hagan otros Pokémon de tipo planta. Debemos pelear contra nuestros dos... Ah, y lo otro que no mencioné, que creo que lo mencionó él, pero lo pasó un poco por encima. Vamos a ver qué dice respecto a Tepic. Tepic y sus evoluciones son naturalmente bulkies, lo que significa que pueden resistir golpes, pero también tienen una buena estadística de ataque. Mientras que Oshabot... Sí, concretamente los dos ataques, tanto físico como especial, son muy buenos. Y la cantidad de PS que tiene es muy buena. Y a pesar de no tener una estadística de defensa muy alta, aguanta muy bien los ataques. Y por ejemplo, siendo Picknight, lo equipas con el mineral evolutivo y aguanta súper bien. Tiene acceso a Setup en una etapa muy temprana del juego. Y eso lo ayuda muchísimo. El bulk que tiene y la capacidad de setearse tanto ataque especial y ataque físico con Avivar, que es un MT que te dan en el primer gimnasio. Y además de subirte la velocidad con Nitrocarga, lo vuelven un Pokémon muy muy bueno para este juego. Creo que si no me equivoco, lo utilizaban en los Speedruns a Tepic. Hasta que se descubrió que Stoutland es mejor para los Speedruns. Stoutland es algo un poco más frágil y Snivy realmente no es bueno hasta su tercera evolución. Así que como dijo tu novia al conocerte, creo que el ser... Y esto es algo que se diferencia mucho de este juego a otros. Y es que aquí tenemos dos rivales en lugar de solamente uno. Pero a diferencia de Pokémon X y Y, estos rivales sí son interesantes y fuertes. No como ellos. Obviamente el primer combate no es ningún problema. Pero Blanco y Negro son los juegos más difíciles que tienen en cuanto a combate de rival se refiere. Y es que debemos estar preparados para estos combates porque créanme, no va a ser cualquier cosa. Luego de conocer a la segunda... Ya, pausé súper bien ahí. Respecto a los rivales, lo que tienes que estar muy atento en cuanto a los rivales es... ¿Cuándo vas a pelear con ellos? Por ejemplo, en Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja. Cuando tú llegas a la Torre Lavanda, tú puedes ver al rival de antemano. Y tú dices, ya, si yo me meto, si yo avanzo unos pasos más, voy a pelear con el rival. Entonces me voy a preparar para, no sé, voy a ir al centro Pokémon, voy a equipar objetos, etc. Y te metí al combate. En este juego no es así. Los rivales salen prácticamente después de cada gimnasio. No es chiste. Es ridícula la cantidad de veces que tienes que pelear con los rivales. Y creo que, honestamente, es algo que le baja unos cuantos puntos a los juegos en cuanto al disfrute. Porque no puede ser que tengas que pelear tantas veces, bueno. Y más encima, como él dice, no son combates precisamente fáciles. Que puedas sweepear así como con el Herdier y listo. Son combates que hay que plantearlos de una buena manera. Mira, por último improvisar, pero hay que plantear algún tipo de estrategia. Ya sea previa o improvisar. Pero no puedes ir a lo loco así spamiendo el ataque más fuerte. Porque probablemente vas a arriesgar a algún Pokémon con alguna habilidad o con algún movimiento que no te esperabas. Un profesor aún más sexy de todos los juegos nos toca hacer los primeros encuentros en el juego. Los cuales, de hecho, son cruciales. En la primera ruta puedes tener un Patrat o un Lillipop. Y aunque Patrat no es tan malo para el inicio del juego, realmente el que quieres tener será Lillipop. Pues no solamente es mejor para el Quick Game, sino que te va a ayudar mucho en el primer gimnasio. Tristemente, me tocó la rata como primer encuentro, así que me puse triste. Te va a salir después, probablemente. Pero nada que no se cure matando al gatito de N. Por cierto, los combates contra N no serán tan aterradores como los del rival. Pero aún así hay dos combates contra este personaje, de los cuales sí tenemos que cuidarnos. Sí, esos combates son precisamente el de Ciudad... Se llama Mayólica, corríjanme. El gimnasio del cuarto... Perdón, la ciudad del cuarto gimnasio es Mayólica, ¿cierto? Ese combate contra N hay que tener ojo. Creo que yo entré a ese combate sin querer y tuve que improvisar una estrategia. Y la otra pelea es la de campeón. Los otros combates de N son bastante sencillos. Ahora que vencimos a N, nos vamos de Pueblo Caminar para ir a la Ruta 2, donde tuve la grandiosa suerte de encontrarme con Lillipop. Esta era nuestra última oportunidad de tenerlo antes del primer gimnasio, y tuve suerte porque aquí también sale Purloin. Y aunque el diapart no es mal Pokémon, Purloin es pésimo. Capturamos a Serenita y checamos su naturaleza, la cual no es perfecta, pero al menos le ayudará a su defensa. Se salió con espíritu vital, eso es... ¿Eso es intimidación? ¿Mallorca? ¿El espíritu vital es intimidación cuando evoluciona? Las naturalezas en el N, son importantes. Ojo que incluso con la habilidad mala, Lillipop, barra Herdier, barra Stoutland siguen siendo Pokémon muy buenos. Lo que pasa es que... ¿Cómo se llama la habilidad de la arena? Impetu arena no es ni la mitad de bueno que intimidación. Intimidación es probablemente una de las mejores habilidades que puedes obtener en Pokémon, ya que apenas entras al campo disminuyes en un nivel el ataque. Hacer eso de manera pasiva es muy bueno y habilita un montón de estrategias que no podrías utilizar de otra manera. Te van a ayudar a identificar, pero Cheren, debes tener cuidado con él, pues comienza con Osha Watkin, ya conoce... Aquí es donde clave el Lillipop con el placaje con Stup. ¿What? Ya, como iba diciendo, aquí es donde es clave el Lillipop tenerlo bien leveleado y pegar placajes con Stup. Se puede pasar este combate solo, al igual que el primer gimnasio. El primer gimnasio, si tienes una suerte relativamente estándar, deberías poder pasártelo sin complicaciones con el Lillipop, simplemente spameando placaje y este combate lo mismo. No veo el motivo por el cual tuvieras que arriesgar al Tepic de esta manera, poniéndolo ante una evidente desventaja de tipo. Siendo que tienes dos Pokémon que pegan placajes con Stup, que podrían haber hecho esta tarea mucho más fácil. Casi listos. El tercer y último Pokémon que vamos a tener para el líder es el que nos regalan en el Solar de los Sueños, y este va a depender de tu Pokémon inicial. En este caso, vamos a recibir el Pokémon de tipo Planta, que es... En este caso, creo que lo óptimo es saltarte este encuentro, porque si no te hubiese salido Lillipop, probablemente lo mejor es tomar al mono. Pero como te salió Lillipop, y como dije, puedes pasarte el gimnasio spameando placaje todo el rato. Y si, no sé, tu Lillipop queda en problemas contra el mono del líder, puedes cambiar al Patrat y que termine el trabajo. Entonces, creo que no era necesario agarrar el Pansage aquí, podrías haberte saltado esta ruta, completar el combate contra el líder, y después agarrar un Pokémon de la hierba alta. Creo que va a ser bastante más útil que agarrar al mono elemental respecto a los combates que te vas a enfrentar luego en la aventura. Perdón si me trajo... Perdón si me trajo... Así es como suenan ustedes en los comentarios. Usar camelo raros para subir de nivel puede estar un poco mal visto por la comunidad, pero la verdad es que es mucho más rápido, además de que afectan negativamente al jugador. Basado. Basado. Muy basado. Basado. Estoy basado. Estoy basado. Eso es lo que escuché yo. Estoy muy basado. Estoy extremadamente basado. Eso es lo que dijo. Eso es lo que se llama Hardcore. Pero, si ustedes quieren pasar dos horas matando a Odinos para subir de nivel, adelante. Muy basado. Increíblemente basado. No podemos pasar del tope de nivel. Así de simple es ganar el primer gimnasio, y las cosas solamente mejoran a partir de aquí. Tras ganar el primer gimnasio... Y alguien había comentado algo respecto a la captura, ¿no? El Pokémon del Solar cuenta como Pokémon de ruta. Sí, efectivamente. El mono debería contar como el encuentro del Solar de los sueños. Entonces, tras pasar este gimnasio, se desbloquea la zona de hierba alta, pero él no debería capturar ningún Pokémon porque ya obtuvo al mono de ahí. ...que puede llegar a ser un movimiento bastante útil, pues, en algunos escenarios es bueno subir el ataque y el ataque especial. Y ahora que tenemos acceso a los encuentros del Solar de los sueños, luego de enfrentar al Defensor de Animales promedio, podemos capturar algún Pokémon aquí. Si bien ya conseguimos a Panseige en este lugar, este Pokémon cuenta como un Pokémon regalado o un Pokémon estático, los cuales, al menos para las reglas que estoy siguiendo, cuentan como encuentros extra. Sin embargo, hay algún... La gente que vio mi último video antes de este, cuando lo suba, sabe lo que opino respecto a la cláusula de los regalos. Voy a poner una pequeña acotación de algo que descubrí hace poquito, pero el creador del Nuzloc contaba los regalos como encuentros, porque el mismo creador utilizó... Perdón. El mismo creador jugó al Pokémon negro, y cuando llegó a esta parte, agarró al mono, se pasó al primer gimnasio, hizo este evento, el del equipo plasma, y no capturó ningún Pokémon más. El mono es el que debería contar como la captura de esa ruta, a pesar de que es un Pokémon regalado. Si quieren saber más al respecto del razonamiento de por qué no me gusta eso de agarrar Pokémon regalados y todo, pueden ir a mirar el video donde explico todo esto, que va a estar en una anotación de arriba, pero eso, si él quiere, si él supuestamente está haciendo un Nuzloc perfecto, esto lo aleja bastante de un Nuzloc perfecto porque estás agarrando dos Pokémon por zona. Algunas personas que los toman con un encuentro de ruta, pero creo que eso ya depende de la persona que esté jugando. Y justo aquí es donde vamos a comenzar la manipulación de encuentros. Luego del primer gimnasio, en cada ruta... Yo sé que no lo hace con malicia, como digo. Yo sé que la gran mayoría tampoco lo hace con malicia. Si se quiere hacer el Nuzloc de la manera correcta, de la manera que se supone que se debería hacer, él no debería haber capturado ningún Pokémon acá. Creo que le sale el Lai... Aquí te sale el Lai Pardomuna. ...saldrán hierbas que se mueven, en donde pueden salir... Ah, va a capturar el Audino. ...pero en su mayoría son Audinos. Vamos a correr hasta encontrar uno de estos y vamos a capturar un Audino. Esto no solamente nos permitirá tener encuentros muy interesantes... Pero sí, lo más probable es que te salga Audino. ...la hierba movediza, gracias a la regla de duplicados, sino que también, de hecho, Audino es un Pokémon que muchos subestiman, pero créanme que va a ser bastante interesante en el futuro. Es más, sí podemos manipular nuestro encuentro en esta cueva. Si utilizas los repelentes y caminas lo suficiente, eventualmente vas a encontrar estas nubes de humo y tienes oportunidad de encontrar a un Drillboot, el cual es uno de los mejores Pokémon para este Nushlock. Efectivamente, Excadrill es, pero, tan, tan, tan bueno. Primero que nada, es tipo Tierra y Acero. Tierra que es uno de los mejores tipos ofensivos y Acero que es uno de los mejores tipos defensivos. Tiene una cantidad muy grande de EPS, con lo cual aguanta muy bien cualquier tipo de ataque, sobre todo con el tipo Acero que le otorga un montón de resistencias. Y, sobre todo, tiene un ataque físico bestial y aprende Terremoto por nivel. Creo que al nivel 36 o algo así aprende Terremoto, que es relativamente temprano para un movimiento tan bueno. Tiene acceso a Danza Espada también por nivel, en niveles previos a la evolución. Aprende a Filagarras por si quieres aumentarte la precisión con movimientos como Avalancha. Es, en general, un Pokémon muy bueno. Pero, ojo con esto. Creo que con propósito de pasarte el segundo gimnasio de la mejor manera posible, a lo mejor te renta hacer manipulación de repelente para conseguir al Roggenrola. Y que aguante la primera represalia. Esto es algo que yo pensé después de completar el Nushlock. Y creo que te puede rentar más hacer delay del encuentro de Drillburg en otra cueva. Y capturar al Roggenrola aquí para asegurar la victoria contra Aloy. Esto es algo un poco difícil de lograr, ya que a este punto no vas a tener suficiente dinero para comprar muchos repelentes. Así que si se te acaban los repelentes va a ser casi imposible lograrlo. Pero, ¿qué puedo decir? Tuvimos suerte. Nuestro cerdito evolucionó en un cerdo más grande justo a tiempo para el segundo gimnasio. Y esto es genial. Lo de manipular los encuentros con el repelente. Básicamente la manera en la que funciona es... Hay ciertos Pokémon que aparecen en distintos rangos de nivel que otros. No sé, te pongo el ejemplo de que aquí puede ser que te salga Roggenrola de nivel 9 a 10. Y te salga Woobat de nivel 8 a 9. Si tú utilizas repelente con un Pokémon de nivel 10, no pueden salir Woobats. Porque todos los Woobats que salen en esa ruta salen de nivel 9 para abajo. En cambio, siempre te va a salir Roggenrola siempre y cuando lideres el equipo con un Pokémon de nivel 10 y tengas el repelente activo. Porque el único Pokémon que puede salir a nivel 10 en esa ruta es Roggenrola. Entonces tú haces esa estrategia, el primer Pokémon de la ruta que te sale es Roggenrola, que es el que vas a preferir casi siempre. Y lo agarras y lo capturas. De esa forma funciona la manipulación de repelente. Nos enfrentamos con Nene e hicimos que nuestros pájaros chocaran, cual buenos bros que somos. Y batallamos un... Ojo con este combate. Ya, la patada baja le va a quitar harta vida. Porque este chancho está guatón. Y le va a quitar harto. Ojo para tumbar a su timbur, el cual es... Espera. A rango de crítico. No voy a criticar mucho porque creo que... Estuve exactamente en la misma situación, así que no voy a decir mucho. Pero sí, estaba rango de crítico. Y ahora tenemos acceso al gimnasio. Y ahora prepárense, chicos y chicas, porque estoy a punto de utilizar la estrategia más tóxica que jamás hayan visto. El segundo gimnasio es conocido por tener un huachok que es súper molesto y puede hacer bastante daño. Pero yo... Yo tengo a Susha. Audino no se... Ah, le salió el Audino con regeneración. Me acuerdo de esto. A mí me salió con la habilidad mala, weón. Si no hubiese sido por eso, probablemente habría hecho un mejor desempeño aquí. Pero sí, que va a ser muy bueno. Es una habilidad rotísima en un hardlock, ya que en este modo de juego tenemos prohibido utilizar los respirativos para curar nuestro Pokémon. Pero, si un Pokémon con regenerador es retirado de combate, este va a recuperar una cuarta parte de sus puntos de salud. Así que... Uy, ojo con eso. Ah, creo que no estaba rango. Ah, le quitó 21. Tendría que haberle quitado... ¿Puedo ser un rango? ¿Puedo ser una variable? ¿Puedo ser que estaba rango de variable alta más crítico? Pero... Es que entrara, le cortaba el atleto a huachok y cada vez que Audino salía, se recuperaba... Y además, sí. Le salió con intimidación el perro, weón. Esta estrategia es ridículamente buena, weón. Muy bien, muy bien hecho, weón. Si esto no fuera suficiente, cancino... Xuxa, gracias. Oh, hoy se enamora. Oh, el huachok se ha enamorado de Xuxa. ¿Cómo le hizo para evitar la primera represalia? Eso sí, que no lo vi. Intimidando, supongo. O a lo mejor no utilizó represalia en el primer turno, como pasó en mi caso. ¿No usamos daño secreto? Ah, muy bien, muy bien. Jugado aquí, weón. Un golpe gris, weón. Qué asco, weón. Pero muy bien, culio. Muy bien hecho. Xuxa. Se llama Xuxa. La próxima vez que alguien te juzgue por usar un Audino, quiero que le enseñes esto. Queremos al segundo gimnasio... Tumen infravalorado Audino. ...a un movimiento de 70 puntos de potencia para nuestra Serenita. Y hasta el momento no habíamos perdido ni un solo Pokémon. Las cosas estaban saliendo perfectamente. Y llegamos a Ciudad Porcelana, la gran Aplin del mundo Pokémon. No hay mucho que hacer aquí, además del gimnasio. Como que no hay mucho que hacer aquí. Para su información, muchachos, llegar a este punto es desbloquear varias de las herramientas más útiles que vas a tener en la partida. En concreto, la MT de Atracción, la MT de Descanso y el Mineral Evolutivo. Esos tres objetos son muy, 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 muy útiles para muchas estrategias que quieras hacer en un reto de este calibre. Sobre todo el Mineral Evolutivo, en un top, en un ranking, básicamente, de utilidad de esos tres movimientos es... Primero el Mineral Evolutivo, segundo Descanso y tercero Atracción. Atracción puede ser que no lo utilices en toda la aventura. Descanso, probablemente en ciertos combates te va a ayudar mucho y el Mineral Evolutivo te ayuda casi siempre. No hay ningún motivo por el cual no utilizar el Mineral Evolutivo en este punto. Pero si lo agarra acá. Esta cosita rosada, si la equipas a un Pokémon, tiene el poder de aumentar sus defensas en un 50%, siempre y cuando este Pokémon puede evolucionar. Es decir... Hay Pokémon que pueden aguantar muy bien en este punto gracias al Mineral Evolutivo, como por ejemplo el mismo Pignite. Si logras sacar el Scraggy, el mismo Scraggy aguanta muy bien. El Herdier aguanta muy bien. Creo que esos tres son como de los más comunes y los que más se benefician con el Mineral Evolutivo. Es decir, que si se la damos a Pignite, a Herdier o cualquier otro Pokémon que todavía no está en su etapa final, lo puede convertir en un increíble Pokémon con increíbles defensas. Conseguimos el repartir experiencia y había olvidado completamente que tenía este pájaro todavía en mi equipo. Pero bueno, quizás nos pueda servir para el próximo gimnasio ya que este es de tipo bicho. Si en el gimnasio anterior tuvimos ventaja, en este tenemos una ventaja incluso más notable. Dar 3, nuestro Pokémon inicial, es de tipo fuego por lo cual tiene todas las de ganar contra Kammus. E incluso, solamente por los loles, decidí utilizar una estrategia de desenrollar. Un movimiento que aumenta su daño cada vez que golpea, acabando con todo en su equipo de un solo golpe. Incluso iba a ser épico hasta que su estúpido Libani utiliza protección. Ok, ok, eso no me hizo carga para acabarlo. Esto pudo haber sido muy gracioso y tenías que arruinarlo, estúpido Libani. Lo hizo por los loles, pero no es muy recomendable utilizar desenrollar por cosas como esa y también porque puede fallar así como en el segundo turno y cortarte la racha del tiro. Si tuvieran la lupa, por ejemplo, podría ser una estrategia viable. En el gimnasio volvimos al muelle y conseguimos la piedra hoja para Jack. Y Jack había aprendido... ¿Por qué le pondría a ser el tipo lucha? O sea, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sería mejor con el tipo lucha, pero no veo un motivo aparente en el diseño para ponerle el tipo lucha. ...tendría, no habría razón para no evolucionarlo. Ahora vienen dos combates seguidos, contra Bel y contra Cheren. Bel comienza a ser un poco fastidiosa, más que nada porque su Herdier tiene intimidación y como alguien que también tiene uno en el equipo, sé lo difícil que puede ser de manejar. Pero la verdadera amenaza es... Ahí se lo salta. Sí, porque sí. Bueno, no es un combate tan, tan complicado. El de Cheren sí que es complicado. Su D-Watt tiene un movimiento bastante molesto que puede bajar la defensa, además de que puede dar críticos. Creo que fue rango de críticos, es que está intimidado, que creo que está intimidado. Y como ya dije antes, Liepard es un Pokémon bastante molesto y muy rápido. Ataca fuerte y tiene persecución. Un movimiento que ya en el pasado me ha jodido partidas. Es por eso que tenía un poco de miedo de sacar a Serenita de ahí, pero por suerte logré acabar con él sin necesidad de cambiarla. ¿Estaba seteado? ¿Tenía represa en el set? O sea, perdón, tenía a Vivar. Este combate yo también tuve que arriesgarlo y además por un error bastante tonto de no enseñarle a represal al Herdier. Pero sí lo hizo bastante bien. En concreto, el inicial y el Liepard son los Pokémon que más te joden en ese combate. Antes de llegar a Ciudad Mayólica, se encuentra la zona desierta donde tenemos dos encuentros más. El primero de ellos, de hecho, fue Sigilith. Por fin, un buen Pokémon de tipo volador. Es bueno que no le salió en Maracus. Le salió uno de los mejores encuentros de acá, creo. Y es muy rápido. Así que agregarlo al equipo sin duda sería una de las mejores... ¿Por qué lo...? Pero... Ok. Ya. Esto es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta también. Tienen que tomar en cuenta los críticos en contra, pero también hay que tomar en cuenta los críticos a favor. Favor, entre comillas, porque... Claro, derrotas al Pokémon, pero tu intención es capturarlo, ¿cierto? Está a mitad de vida. Evidentemente, con un golpe de represalia crítico lo matas. Y Sigilith es un encuentro muy, muy bueno. Por lo tanto, no quieres perderlo. No hay apenas necesidad de hacerle daño, porque está la Tormenta de Arena activa y eso le va haciendo daño residual. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es intentar aguantar lo mejor posible los ataques del Sigilith. Mientras le van lanzando Pokéballs y ya está. Si puedes infligirle algún problema de estado, mejor. Pero atacarlo en este punto, nunca. ¡Reselección! Como dije antes, aunque juegues perfectamente, los críticos siempre son inesperados. La otra área para tener en cuenta... O sea, siempre lo son, pero puedes ponerte en la peor de las situaciones y decir... ¿Qué hago para que esto no ocurra? Dentro será el castillo ancestral donde... De esa manera uno juega un Uslock perfecto, optimizando. Reduciendo la posibilidad o incluso anulando la posibilidad de que te ocurra algo que pueda perjudicarte. Como por ejemplo, en ese caso, pegarle un crítico al Sigilith y perder el encuentro en la zona desierto. ¿Cómo evitas pegarle a un crítico y matarlo? No atacándolo, básicamente. Conseguimos un Sandile. Si bien no tiene la buena habilidad que es Intimidación... La habilidad buena son las dos, honestamente. Puede ser un buen Pokémon, a menos que salga con una mala naturaleza. Y antes de irnos de aquí, conseguimos el Fósil Pluma para eventual... Depende de para qué lo quieras usar. Si lo quieres usar como Sweeper, si quieres habilitarlo en una estrategia como Sweeper, es mejor autoestima. Si quieres utilizarlo como un soporte para el equipo y un Pokémon que ataca bastante bien, Intimidación te conviene. Si bien Carracosta puede ser interesante, Archeops es indiscutiblemente el mejor Pokémon que puedes conseguir en este juego. Y créanme, ya verán por qué. En la Rota 15 vemos el resultado de tener un Audino. Y es que en la hierba movediza, usualmente se usan Audinos. Pero, como ya tenemos a este Pokémon... Va a agarrar el Emolga aquí. Así que lo seguimos intentando hasta que eventualmente conseguimos un Emolga. Un Pokémon que odio con toda mi alma, pero solo cuando voy contra él. Pero es un poderoso aliado. En él nos invita a una cita donde nos hace subir a la Rueda de la Fortuna. Un lugar donde nadie puede vernos y escucharnos. Y me pide que así... Luego de esto tenemos que luchar contra él. Este es más de jodido. Es muy jodido. Porque tiene muchos Pokémon muy buenos. Básicamente porque todos los Pokémon que obtiene son de las rutas anteriores donde salen en todos los encuentros sobresalientes. Scraggy, Darumaga, Sigilith y Sandal. El Sandal es el más... Del que menos te tienes que preocupar. Y el que más, el Sigilith. Sin ninguna duda. La verdad es que este es uno de los combates que genuinamente dan miedo. Su Scraggy es poderoso y hay que tener mucho cuidado con él. Y si esto no fuera poco, tiene un... Con el Palpito. Es bastante fácil one-shodear al Scraggy con un tiempo lucha. Aunque supongo que tenías simplemente empujón con el Pickknight. Pero no sé. Igual no te quito mucho con devolución, creo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con él. Y si esto no fuera poco, tiene un Sigilith. Ya acabo de hablar de este Pokémon y si no tienes cuidado, puede ser cuestión de... Eso era, creo que rango de golpe crítico. Y también ojo con la confusión del Sigurrayo. Espérate, me lo salté. Fue 46. Sí, 46 a 23. Es justo, justo rango de golpe crítico. Y también te pudo haber confundido y ahí te jode. Puede ser cuestión de segundos para que acabe con... Pero bueno, a mí me pilló por desprevenido este combate. Sin embargo, lo planteé bien dentro de la improvisación. Pero sí, es un combate muy difícil. Y es... No... Digamos que no voy a ser muy duro con la crítica con este combate. Porque el Sigilith es muy difícil de vencer sin arriesgar críticos. Hacerlo gracias al mismo dios audino. Y ahora sí, llega uno de los combates más molestos y difíciles del juego. La waifu. Este combate es conocido por romper Nuzlocs, así como tu ex rompió tu corazón. Tiene dos emolgas y unsep striker. Y todos conocen el... Nuevamente, otro combate que tuve que arriesgar. El volteocambio. Pega muy fuerte. Tiene muy pocos Pokémon que aguanten el tipo eléctrico. E incluso los que son inmunes. Pueden pasarla muy mal contra los emolgas con golpe aéreo. Y con los ataques de persecución random que sueltan de repente si es que quieres cambiar alguno de los Pokémon. Son muy rápidos. Pegan bastante decente para este punto. Apenas tienen resistencias del tipo eléctrico. Como digo, es un combate que yo también tuve que arriesgar. Y tuve que elaborar una estrategia con un Pokémon que tenía EVs máximos en ataque. Así que, imagínense. Por lo cual, estarán alternando entre uno y otro en todo el combate. Construí un equipo especial para este combate. Que incluía a Molga, nuestro Pokémon principal. A Odino para aguantar golpes. Herdier para intimidación. Y sobre todo, a nuestro Zorua, el Palpitode. Escúchame amiguito. Puede que quizás te haya capturado por accidente. Pero hoy... Hoy volarás como una estrella. Nos enfrentamos a una entrenadora que definitivamente no debería estar en un juego para niños. E inmediatamente recibimos un crítico. ¡Yay! ¡Uy! Inmediatamente metí a Zorua el Palpitode para lidiar contra su cebra. Y utilizando disparos de lodo, una y otra vez logré mantenerme en pie. Además de que utilicé Aqua Aro de forma no heroica. El Palpitode es muy buen counter del Substrike con el mineral evolutivo y con la estrategia del Aqua Aro. Con la cual es básicamente restos, pero en un movimiento. Mirar en el evolutivo, imagino que podrías mejorar aún más esta estrategia utilizando descanso. Pero sí, muy buena estrategia para lidiar con esa técnica. Si bien usualmente este es un movimiento... Un héroe emerge de las sombras. ¿Qué rápido? ¿Ok? ¿Por qué ataque rápido? No sé. ¡SUSHA! ¡Con el golpe crítico! ¡Vamos, Shusha! ¡Oh, Dios mío! Y solamente le queda un emolga y está paralizado y está a la mitad de vida. ¡Shusha! Aquí en vez de Daño Secreto podría tener retroceso. Que puedes comprar la MT en esta ciudad. Y probablemente sin necesidad de crítico matas a la emolga. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te lo mereces. Te lo mereces. ¿Va a ataliar a la emolga? Por hija de puta. Por esquivar esos dos ataques. Ahora tu emolga se va a quedar paralizado o no va a poder atacar. Sí, esto es 50% de no moverte por atracción y 25% de no moverte por parálisis. Que creo que es como un 37.5% de moverte en cada turno. ¡Qué asqueroso, güey! ¡GG, perras! ¡Oh, Dios! ¡Shusha, carrea, chat! ¡Shusha, carrea! Bueno, vez más, si alguien se burla de ustedes por usar un Audino, quiero que les enseñen este video. Al ganar conseguimos Voltio Cambio, uno de los mejores movimientos de tipo electric. Muy bien, esto es un muy buen showcase de lo que puede llegar a ser Audino con regeneración, güey. Y aunque me hubiera encantado tener a Conito de vuelta, nuestro encuentro fue un Timbur. Este es un grandioso Pokémon. En los frigoríficos, muy bien. Yo creo que capturé... Sí, aquí capturé al Vanillit. Pero sí, el Timbur, sin ninguna duda, es muy bueno. Y creo que lo vas a querer evolucionar en Conkeldurr. Con... Ya que tienes caramelos raros, seguramente vas a modificar el juego para evolucionar al Conkeldurr. Pequeño problema. I guess. ¿Qué pasó? ¿Le salió modesto? G-Knife, te vas a la verga. Bye. No te quiero. Ya, pero que tiene que te salga modesto. Mira, déjame ver las estadísticas del Conkeldurr, güey. A ver qué hay. 140 de ataque. 140, güey. Es que, bueno, siempre hacen ese chiste. Entonces, eventualmente, es como... Esa lonabra, oh, te va a salir... Te va a salir firme. Eventualmente, en algún momento, de tanto hacer el chiste, va a salir, güey. Entonces, sí, eh. Venca que te salga con la naturaleza, sí. Pero el Conkeldurr no se vuelve inutilizable por eso. Importa bastante poco. Y sobre todo tomando en cuenta de que podía entrenarle el ataque. O equiparle el cinturón negro, por ejemplo. O la cinta experto para potenciar el ataque. Muy pocas veces importa eso. Como dije antes, las naturalezas son importantes en Nuzlocke. Puedes hacer el mayor daño posible, es importante. Tristemente, Modesta es la peor naturaleza para un Timbur. Pero aún así, su ataque es tan potente que decidimos llevarlo de igual forma. Puede que no haga mucho daño, pero tener a Conkeldurr a estas alturas es muy bueno, sobre todo para el... Mucho, que no haga mucho daño. Mira, no lo mató porque Spabila tiene como 60 de potencia. Si no, se lo habría... Interrumpimos el bucaque del equipo Plasma. Y con esto, nos enfrentamos al quinto gimnasio. No tenía miedo para nada. Tenía una respuesta para cada uno de sus Pokémon. Jack, el Simi Sage se comería absolutamente a todos vivos. Un one-shot. Croc, Croc, no tuvo forma alguna de combatir contra él, pero como siempre... ¿Qué sale acá? Sale el Excadrill. Ya, ya sé lo que va a pasar. Va a creer que el Excadrill le va a tirar avalancha o cuchillada. Y en vez de eso, le va a tirar Terratemblor porque era más rápido. Y él va a decir, pero ¿por qué me tiró Terratemblor si era poco efectivo? LOL. LOL. Lo tiró porque era más rápido el... El Simi Sage que el Excadrill. Entonces busca bajarte la velocidad. Ahí está. ¿Saben qué debí haber hecho? El Otten no debió recibir un daño crítico ahí. Si no lo hubiera hecho, este combate hubiera acabado en segundos. Sin embargo, gracias a esto, estaba en una situación bastante precaria. Alterné entre Serenita y Dona, previniendo diferentes movimientos y bajando su ataque constantemente. Y de hecho, Herdiel estuvo a punto de perder su vida. Pero afortunadamente... Eso creo que fue Rango de... Por eso se tiró ese Rango. Él lo solventó bastante bien. Y con esto ganamos la quinta medalla. Y hablando de escadrill, quizás se pregunten dónde diablos está el mío. Sí, el Conkeldur es muy lento, pero le tiró Terra Temblor al Simi Sage. No al... Le acabó pegando al Conkeldur, pero porque quería pegarle al Simi Sage con Terra Temblor. A eso me refiero. Había conseguido un Drill Bull al comienzo del juego, pero ha estado hasta ahora a salvo en la caja. Drill Bull puede ser un buen Pokémon, pero es muy vulnerable en etapas tempranas. Y esta es otra estrategia que recomiendo a muchos jugadores de Nuzlocke. Si tienen un buen Pokémon como Magikarp o Drill Bull, que solamente van a ser muy buenos hasta que evolucionen, recomiendo dejarlos en la caja y esperarse a tener el nivel suficiente para que puedan salir de ahí. O sea, al contrario, algo puede salir mal. Mi encuentro de esta cueva fue Joltik. Y aunque admito que me encanta... Muy bien, le salió... Le salió un... Muy buen encuentro, sobre todo para el gimnasio que se viene. Joltik es uno de esos Pokémon que son buenos solamente hasta que evolucionen. Tristemente, aunque nos podría servir en el gimnasio de tipo volador, este evoluciona por encima del siguiente tope de nivel, así que... No, no, o sí. Creo que no. Creo que está falando a veces de pescado de un Padre Morfo. Está el 36, po. ¿Y a qué nivel? Ah, está el 35 creo, ¿no? A ver, espérate. Sí, está el 35, ya. Yo estaba falando. Y justo antes de la batalla contra N, nuestra Serenita evoluciona en Stotland, convirtiéndose quizás en la miembra más poderosa del equipo justo en este momento. Y tenía la intención de conseguir un Sebstriker en la siguiente ruta, pero tristemente terminamos con un Fongus. Para evitar que te pase esto, deberías haber agarrado el Fongus estático que aparece en las Pokéballs. Y después venir aquí e intentar capturar a ese Stryker. No teníamos mucha respuesta para el gimnasio de tipo eléctrico, pero recordé que todavía tenía el fósil que había conseguido en la zona desierto, así que revivimos a Archen. Y aunque ese tipo es poderoso, Archeops estaba por encima del tope de nivel, así que tampoco podíamos utilizarlo. Quizá piensen que no tenemos mucho para el sexto gimnasio, pero olvidan que tenemos un Emolga y nuestro recién evolucionado Excadrill. Este güey se chingó a cada uno de los entrenadores del gimnasio el solo. Absolutamente nadie se pudo poner ante el poder de Excadrill. Y el que hubiera intentado utilizarlo contra la líder más sensual del juego, tenía mi pequeña arma secreta. Emolga se chingó a sus tres Pokéballs sin problema alguno. Lo siento que Nani, ya puede que seas la matupapa de todas, pero no eres la mejor líder del mundo. Quiero recordarles que hasta este momento tenemos ya... Sí, ya pasó todos los gimnasios complicados. Excepto el último. Creo, sí, excepto el último. El último tampoco es... Es muy amenazante. Se ve muy amenazante, pero no es tan difícil. Estaba pensando en cómo yo me pasé el combate, y claro, yo calculé la velocidad del Simicir. Y sabía que mi Excadrill era más rápido que el suyo, porque mi Excadrill era con naturaleza favorable en velocidad. El suyo, ojo con esto, el suyo tiene naturaleza, como se dice, desfavorable en velocidad. Y con esa pieza de información... Es bastante hospediable. Lo pasamos sin perder ni un solo Pokémon, pero tristemente bajé la guardia y la tragedia ocurrió. No lo matas. Ok, yo muerga. Crítico. ¡Ah! Primera muerte. ¡No! ¡Oh, no! Fue crítico. ¡Uy! Pegó muy fuerte, weón. Eso me sorprende. Eh... A ver, vamos a hacer el cálculo, porque... Lo mató desde full vida. Se cagó, weón. 36 y... Y el Gurdul al 34. Está bien que Molga no es precisamente el mayor tanque, pero... Es que lo bajó de full vida, weón. La que hago... Rock Slides. ¿Cuántos peces tenía? 93. ¿Tenía la defensa bajada? ¡Oye, Molga! ¿Puede ser? Porque el Gurdul no es... Este Gurdul no es perfecto en ataque ni cagando. Eeeh... A ver. Mira, vamos a ver... ¿Cuántos peces tenía? 93. Ya, vamos a bajárselo... 20, 21... Ahí está. Vamos a bajarle toda la defensa posible. ¿Dónde está naturaleza negativa en defensa? Acá. Hay una variable de daño que lo derrota sin crítico en caso de ser pero horrible en defensa y en caso de que el Gurdul fuera perfecto en ataque, cosa que no creo que sea así. Así que... Creo que le bajaron la defensa de alguna manera. El Gurdul le tuvo que haber bajado la defensa de alguna manera con el moveset que tenía. De hecho, lo voy a buscar. Eso es el... Monte Tuerca. Es el entrenador que está afuera del Monte Tuerca. Entrenador y el exterior. Ah, tenía corpulencia. Ahí está. Tuvo que usar corpulencia una vez y se lo bajó con una avalancha. ¡Ah! ¡Mimera muerte! ¡No! Nunca dejai al emolga en ese caso. En este caso, de los entrenadores que tienen guía aleatoria, porque aquí, por ejemplo, pudo haber tirado espabila en vez de avalancha, tenés que asegurarte de poder debilitarlos lo más rápidamente posible. Por ejemplo, este entrenador parte... Parte con Voldor. Tú podrías haberte seteado con el Excadrill. Creo que el 36 aprende Terremoto y te puede setear con Afilagarras. Eso es lo que deberías haber hecho, porque los montañeros son jodidos en estos juegos. No solamente habíamos perdido a un Pokémon, sino que perdimos a nuestro único tipo eléctrico. O bueno, nuestro único buen tipo eléctrico. Lo siento, Shultik. Esta fue la primera muerte apenas, pero me dolió porque hasta el momento... Pero si ahora... Ahora sí podéis tener al Galvántula, güey. ¿De qué te crees? Pensaba que iba a poder pasar el juego sin perder ni un solo Pokémon. De una muerte... Este combate... Ojo con eso. Este combate sí es obligatorio. Tienes que planear cómo vencer este combate sin arriesgarlo sí o sí. Nace otra vida, pues justo en ese momento nuestro Seismito de evolución nuevo y capturamos a un Voldor en el Monte Tuerca. Esto no solamente nos da un buen Pokémon que sería Giggalif. ¿El Monte qué? Y todo evolucionó. Y capturamos a un Voldor en el Monte Tuerca. Esto no solamente nos da un buen Pokémon que sería Giggalif, sino que nos abre una oportunidad para conseguir un Axio en la Cueva Losa. Y aunque logramos conseguirlo, no solamente tenía una muy mala habilidad, sino que tenía mala naturaleza. A mí creo que también me salió con rivalidad. Pero... Y te salió macho. Esto puede suipear fácilmente el gimnasio con Lirio. Así que ya deben saber la masacre que fue esto. En realidad, de hecho, esto pudo haber salido muy mal, porque Supertick conoce Salmuera, un movimiento de tipo agua. Pero nuestro Dartex se sacó el chorizo de cerdo y lo puso sobre la mesa. Acabamos finalmente con su equipo. Y tampoco es como... Ni siquiera con un golpe crítico de Salmuera te mataba, creo yo. Y conseguimos la séptima medalla. A partir de este punto comienzan varias cosas de la trama que a nadie le importa, como N invocando a un dragón sin derechos y Getchis haciendo cosas de Getchis. Pero cabe resaltar que en la Torre Duodraco logré capturar un Pokémon que es muy, muy importante, que es Mienfu. Si bien Mienfu no es lo más poderoso a estos niveles, será una pieza que... Mira que yo me emocioné mucho en su momento cuando capturé al Mienfu y acabé por no usarlo, güey. Pero sí, es muy bueno. Pues Mien Shao tiene una habilidad que es regenerador, al igual que Audino. Así que lo hace un Pokémon perfecto para un Harlock. Y para los jugadores de Harlock. Y es que llega cierto momento donde tienes que enfrentar a cuatro miembros del equipo plasma seguidos. Y no te dan oportunidad de curar entre combates ni de cambiar... No son combates muy complicados en todo caso. Y como esto es un Harlock, tampoco puedes curar dentro del combate. Esto podría ser difícil, al menos lo sería si no tuviéramos un tanque soviético de guerra, que es Arkeops. Ya que este cabrón se puede follar a cualquier Pokémon que se le ponga enfrente y ni siquiera usa vaselina. Esto demuestra lo... Con el Arkeops puedes hacer esto, con el Scrafty puedes hacer esto, con el Ember puedes hacer esto, con el Stoutland puedes hacer esto. No son combates muy complicados y los Pokémon que utilizan tampoco son la gran cosa. Útil que puede hacer este Pokémon en cualquier Nuzlocke. Ok, para ser justos, me estaba enfrentando a un Simipur con Escaldar en la lluvia. Esa cosa pega más fuerte que tu papá... Este es el combate de Camino a Torre de los Cielos. Yo intenté... No sé si me tuve que enfrentar al Simipur, creo que sí. Pero si lo pueden evitar, intenten evitarlo a toda costa. Este es el... Creo que es la última entrenadora Ranger que hay de Camino a Torre de los Cielos. Y más encima está escondida en la hierba y es una entrenadora que gira constantemente. Entonces tienes que leer muy bien los movimientos que está haciendo para esquivarla. De hecho, logramos encontrar un Pawniar en la ruta 9, el cual es igual que Mienfu. Es útil hasta el momento en que evoluciona, pero el problema es que el tope de... Ah, bueno, muy bien. No va a poder evolucionarlo ni para la liga. Del alto mando de nivel es 50. Y este cabrón evoluciona al 52, así que no podríamos tener un B-Sharp hasta el combate contra N. Pero eso está bien porque es más útil ahí que en la liga, así que no importa del todo. El último gimnasio, de hecho, no es difícil. Ah, bueno, va a utilizar distintas level caps. Entonces puede utilizarlo para el combate con N. Sí te puede servir, entonces. El problema es que es uno de esos gimnasios donde no puedes saltarte ni un solo entrenador. Es decir, tienes que pelear contra todos y realmente es difícil. Sí, lo más difícil de este gimnasio son los súbditos, no es el líder. Porque como él dice, tienes que pelear con todos. Y hay un punto en específico en el gimnasio en donde no puedes devolverte al centro Pokémon. No puedes salir del gimnasio y tienes que sí o sí seguir avanzando. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y los Pokémon que utilizan no son precisamente fáciles de vencer. Pues están en altos niveles. Y los Pokémon como Droddigon pueden llegar a ser súper molestos. Cabe mencionar que utilizó un escama corazón que tenía para recordarle a Serenita el movimiento de Colmillo y Hielo. Hoy no aguantó muy bien ese... ¿Sabes por qué? Sí, el Fraxor a lo mejor tenía rivalidad y por eso le quitó tampoco. ...molestos. Cabe mencionar que utilizó un escama corazón que tenía para recordarle a Serenita el movimiento de Colmillo y Hielo. El cual es súper efectivo contra los tipo dragones. Serenita me ayudó contra todos los entrenadores. Pero no me resonaba en la cabeza. Le pega más con retroceso. Pero no sabe que la tiene. ...algo que una persona me había dicho. Un seguidor de Twitch me había dicho que con solamente Dance Espada, Escadril podría acabar con todos los Pokémon del líder. Y la verdad es que tiene sentido. Puede ser. En este gimnasio casi todos los Pokémon tienen... A menos de que te haga cola dragón en primer turno. Pero en cuyo caso simplemente tienes que sacarlo de nuevo y listo. ...de prioridad negativa. Lo cual significa que casi siempre te vas a mover primero. Así que aproveché esto y dije que Lirio casi siempre usa Danza Dragón para acabarlos a todos con solamente Terremoto. Escadril en este combate demostró por qué es uno de los mejores Pokémon para este New Slug. Así conseguimos la última medalla con... El único que te puede poner en problemas es el... El Radigon. Porque si no lo one-shoteas, cosa que con Escadril no va a pasar casi nunca. Te puede pegar con Deskid y te puede debilitar. Fuera de eso, muy buena estrategia. Pero es dos Pokémon muertos y un equipo demasiado poderoso. ¡A la verga, güey! ¡Wey, wey, wey! Creo que... A ver, espérate. Fue que todo estaba bien, pero entonces... Aquí dijo que se estaba aprovechando del Nado Rápido, creo, ¿no? Las procesaban bastante bien. E incluso decidí tomar ventaja de la habilidad de Seismitoff. Quien tiene el Nado Rápido y al utilizar Danza Lluvia duplica su velocidad. Pensaba que todo estaba bien, pero entonces recordé que el Yepard también tiene una habilidad que... Sí, este Yepard tiene ligero. Lo que hace la habilidad es que cuando consume o cuando pierde un objeto, su velocidad se duplica. Él era más rápido por la habilidad de Nado Rápido, ¿eh? Pero además el Yepard es más rápido. Entonces cuando el Yepard duplica su velocidad, al igual que el Seismitoff, pasa a ser más rápido en el siguiente turno y lo debilita. Es que duplica su velocidad. ¿Cuál es difícil acordarse de que tiene esa habilidad? Porque... ¡Tiene liviano! Liviano, eso. Olvidé que el hijo de puta tiene liviano. Es la segunda vez que me pasa eso. Es la segunda vez... que se utilice mucho, sobre todo en Light Parts porque es un Pokémon que de base es muy rápido sobre todo no te esperas que la inteligencia artificial lo utilice en tu contra Vaya mierda, perdimos probablemente nuestro mejor Pokémon de tipo agua, todo porque se me olvidó cuál era la maldita habilidad de Liapart Antes de seguir fui a las rutas 12 y 13 para quizás conseguir algún buen tipo agua, pero terminamos consiguiendo un pésimo Freelish, sin embargo un muy buen Freelish, ¿dijo? ...algún buen tipo agua pero terminamos consiguiendo un pésimo Freelish Ya, sí, está nivel 6 pero tiene caramelo raro ¿Cómo que pésimo? A ver, ¿qué Pokémon de tipo agua en esta generación son mejores que Freelish? Y cumplen un rol como lo cumple el Freelish Sí, es que bueno, no es pésimo, yo lo yo, a ver, lo utilicé una vez en la liga, bueno, habría funcionado muy bien en la liga, de no ser que pasó lo que pasó, no voy a spoilear mucho pero Freelish puede ser muy bueno es un muy buen tanque, como bien saben el tipo agua es un muy buen tipo defensivo porque apenas tiene debilidades, tiene acceso a recuperación puede utilizar tóxico o fuego fato para infligir estados y eso con el en combo con el infortunio que se duplica cuando el objetivo tiene un problema de estado puede funcionar muy bien muy bien con el surf puede llevarlo con escaldar incluso acceso a recuperación, que no sé si lo mencioné muy buenos PS y muy buenas defensas una muy buena cantidad de inmunidades si es que te llega a salir con absorbe agua y de todas formas cuerpo maldito también es una muy buena opción de habilidad si es que te llega a salir porque puede deshabilitar movimientos que te puedan joder sin embargo, un muy buen clink que quizás podría servirnos en el futuro esto es en el laboratorio P más P después de todo si recuerdan el primer Nuzlocke que hice de este juego precisamente lo perdí frente a un Kling Clank así que esto sería justicia pero le gana seguramente no conseguí nada bueno en la calle Victoria y tampoco hubo combate no en un 1 vs 1 pero como rol de tanque son difíciles así que qué les parece si vamos directamente a la liga esto lo pueden testificar todas las personas que estuvieron en Twitch en directo y es que pasé media hora más de media hora eligiendo a mis Pokémon e ideando una buena estrategia media hora solo para los 6 combates media hora solo eso es no sé si lo quiso decir de forma que yo me impresionara porque pasó mucho tiempo preparando ¿saben cuánto tiempo estuve yo preparando? ahí está 3 horas y como me pasé la liga de nuevo tuve que prepararla de nuevo otras 3 horas más ese es el tiempo promedio que te debería tardar en preparar una liga media hora es súper poco seguramente se le escapará algún detalle en las estrategias o se le va a escapar algún movimiento o alguna habilidad porque media hora es poquísimo es muy poco para preparar 6 combates que no son fáciles precisamente una estrategia perfecta tiene buenos Pokémon eso sí tiene buenos Pokémon pero aún con esas yo también yo manipulé casi todos los encuentros para tener los encuentros óptimos y me demoré lo que me demoré para cada uno de los entrenadores del alto mando el tope de nivel era 50 así que teníamos que tomar eso en cuenta y también hay que tomar en cuenta que en este juego no hay combate contra el campeón como tal así que podemos fácilmente cambiar nuestro equipo luego de haber pasado al alto mando antes de enfrentarnos a N. Yagechis así que les presento el equipo final para la liga es muy poderoso tiene ida y vuelta para ganar tempo Corrina como dije antes es muy fuerte que además tiene la regeneración lo cual le curará vida cada vez que se cambie Beedulf nos puede servir contra los Pokémon de tipo lucha y tipo fantasma además de tener un juego fatuo Manx es un escadril no necesito decir más de eso Serenita es nuestro Pokémon que ha estado con nosotros desde el comienzo además de que tiene un moveset que ayuda contra dos de los cuatro altos mandos y decidí meter a Gigalith en lugar de aquí en vez de Gigalith ¿a quién usé? a Crocodile en vez de Gigalith usé a Crocodile eso es el único miembro en el que se diferencian nuestro equipo quita porque chat me convenció que sería la mejor opción realmente no es doloroso pero dejamos a nuestro inicial en la caja que tenemos los de con lucha y fuego cubiertos en el equipo así que me temo que Dartex tendrá que quedarse en la caja por el momento y como ya es costumbre en este canal los voy a dejar la reacción en vivo de mis combates de la liga ¿llevaba infierno en el moveset? tampoco es que vaya o sea pirotecnia igual los hombres todo lo que necesite ahí empieza con Thro Thro es fuerte pero ¿qué tan fuerte es? crítico por supuesto wey ya me corse siempre da críticos ¿no? ya sí eso iba a decir me corse siempre da críticos ¿no? parte con trampas rojas y el 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 gigalist siempre va a aguantar un ataque porque tiene robustez es garantizado que tenga robustez el Trosh grande Trosh el ¿por qué está 34 veces? ¿qué pasó acá? ya me corse ahí que es y vuelta aprovecha de recuperarse lo que estoy intentando hacer es meter a Palomón para que se chinga todo a este punto Palomón se chinga todo ¡ay! ¡ay chat! si perdemos y aquí a este punto Palomón se chinga todo ya no puedo utilizar llave corset pero te voy a verificar el moveset Marshall tiene ya no tiene represalia tiene roca filada uy este cambio no me gusta nada weón no me gusta nada este cambio lo hizo ¡ay chat! si perdemos a Palomón aquí valió verga todo así que a ver qué pasa Terra temblor GG esto creo que fue 50-50 si llega a utilizar roca filada que haga la estrategia porque lo deja menos de la mitad de la vida se activa la habilidad del Arte of o podría directamente pegarle a un crítico que tiene alto ratio de golpe crítico y matarlo de una eso ya GG ya no hay nada que pueda tener Palomón lo que viene esta parte de la estrategia me gusta el setup no me gustó nada se pudo haber hecho mucho mejor aquí le rompe la robustez al sub con las trampas rocas que como digo eso es lo que me gustó de la estrategia también aprovecha de chipear a los Pokémon para tenerlos más dentro del rango de la acróbata esta parte está bien hecha el comienzo de la estrategia no le pudo haber hecho bastante la inteligencia artificial quiso ir por Terra temblor porque no solamente es súper efectivo sino le baja la velocidad sí pero pudo no haberlo hecho pudo haberte atacado de primeras con roca filada y no hubo sacrificios este es el segundo apenas son 75 son 35 37.5 más 75 serían 105 no si puño de drenaje hace más daño está calculando daño si puño de drenaje hace más porque es puño de drenaje 75 en esta generación 75 35 es 112.5 y esto es 110 ambos movimientos son súper efectivos pero el puño de drenaje mejor ataque arena ok va a curar va a curar ya no me voy a quedar porque no utilizo al arc de una esto lo one shot el arc de una con agro bata lo one shot podría haberlo utilizado de uno no sé por qué me lo hizo que entra aquí su visar para lo mejor ya porque tiene garra metal y da igual va a hacer bastante daño le digo fue golpe crítico ok ahora mi pregunta es uso tormenta de arena no voy a hacer terremoto directamente ya soy más rápido ok naturaleza negativa en velocidad pero si podría haberlo hecho el bishop no tiene nada para pegarle terremoto viene definitivamente vamos a meter palomón para hidratarse esto es terremoto predicciones perras y dame por favor de regreso esos peces lo apreciaría mucho gracias pero yo este corte es raro que hizo con el arc asumo que ida y vuelta predicciones perras asumo que ida y vuelta en un cambio contra juego sucio que pudo haber sido rango de crítico dame por favor de regreso esos peces ojo con el juego sucio del crocodile gracias hay pokemon que resisten el el juego sucio por tipos pero puede llegar a pegarte mucho si pones por ejemplo este pokemon que es de tipo lucha y que tiene harto ataque el juego sucio utiliza el ataque del usuario en su contra para pegarle entonces miren la cantidad de vida que le quitó creo que esto fue un ataque de juego sucio como digo no lo sé lo estoy suponiendo pero mucho ojo porque yo cometí el mismo error básicamente y puse al escadril diciendo le va a aguantar el ataque pero como mi escadril estaba entrenado en ataque me pudo haber matado de un crítico así que ojo con eso gracias sé que puedo usar a gigalit pero un mi corazón me está diciendo que debo terminar esto con corina sabes te llevo por dos niveles en su cara putos en su cara no confían no confían en corina no confían en corina creo que el me echaban más rápido de base así que se podría haber superado por IV supongo pero no falló era poco probable tienen valles cierto sí muy bien pero que triturar asumo que te seteaste una vez con avivar y ahora quieres barrer con triturar lo cual no estoy muy seguro de que funcione de hecho creo que no va a funcionar no vas a barrer lo que estoy seguro es que no vas a barrer al equipo con ese crítico crítico oh no uso no uso fuego fatuo nice gg perro bye oh que rico el stauntland no aprende danza espada eso fue rango de golpe crítico no sé si utilizó demolición o terremoto es independiente porque hacen exactamente el mismo daño pero si fue rango de golpe crítico wow wait chandelure que tan rápido es chandelure ha sido uno de nuestras mejores de nuestras mejores pokemon ha sido probablemente lo mejor que hemos tenido serenita te quiero si das un crítico aquí no no todo aguntito tan cerca y a la vez tan lejos chat ya si esta bola sombra fue del otro chandelure tengan en cuenta esto la liga todos los pokemon de la liga tienen IVs perfectos casi perfectos todos los pokemon tienen no miento todos los pokemon menos el ace tienen 24 IVs en todas las estadísticas y los ace tienen 30 IVs en todas las estadísticas esto es un chandelure casi perfecto con un chandelure que probablemente no es perfecto ni está entrenado en velocidad entonces tienes que tomar en cuenta de que muy probablemente te superen velocidad además está en el mismo nivel si lo superara por uno o dos niveles todavía te creo que lo superes pero con esto no su chandelure es más rápido si es un miembro de la oh eso no es bueno oh eso no es bueno chat además para que para que sacaste el chandelure si tienes un pokemon que es claramente más rápido que el chandelure opuesto oh eso no es bueno podría haberlo rematado con el archos fácil voy a tener que tanquear el surf too close pero no no iba a morir así de fácil estuvo muy cerca demasiado demasiado cerca perdimos dos porque hemos hecho último líder digo último alto mando todo sería muy diferente si tuviera puto chandelure way ahora es la razón por la que por la que hago esto es porque corina va a hacer que reunir los suceso psíquico y usas de vuelta impones al ex carilla y guess lo cual significa que puedo meter a max vean el daño que recibo cabrón no voy a tardar de espada vamos directamente por tijera no ni cagándolo no no miedo sigue porque tiene rayo hielo vamos vamos a hacer el cambio espero no un golpe crítico un golpe crítico o que te congele ambos te joden si me congeles dios no es dios sorpresa ok es gratis a la verga ok buen golpe crítico buen golpe crítico es un puto dios rocco es un puto dios cabrón porque está tan poca vida es un puto dios buen golpe crítico estos cortes son muy raro bueno si vaya a dejar la reacción déjala en el dios rocco es un puto dios cabrón ahora tenis que cambiar de hecho no supongo que estaba con la vida entera entonces aguantaba si o si con la robustez no puedo meter a max max resiste el psíquico pelas primer turno de tormenta de arena la tormenta de arena no sé de dónde salió esta tormenta de arena es un puto dios cabrón esta de aquí a la se dio él mismo es un puto dios rocco es un puto dios cabrón lástima que vas a morir de hecho no puedo meter a max max resiste el psíquico pelas primer turno de tormenta de arena el primer turno fue el anterior no este ahora lleva dos turnos wey si me congela con rayo y hielo me voy a enojar un chingo no puedo no puedo usar otra danza de espada porque de hecho ya se acabó la tormenta de arena no ya se acabó la tormenta de arena seguramente su estrategia era aprovecharse del del ímpetu arena del exadril para subirse a la velocidad y así sweepear al resto del equipo pero contó mal los turnos de la tormenta de arena oye que desastre salió ven a lo que me refiero este es el resultado de media hora de preparación de liga al parecer ya fueron cinco turnos no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar esto es rayo rayo oh la verga si es cierto tiene rayo apuro ida y vuelta chad apuro ida y vuelta apuro ida y vuelta cabrón y ahora le queda el mucharna el mucharna si o si le tanquea un golpe cabrón pero puede aquí puede tirar psíquico o puede tirar hipnosis o bostezo no nada que ver nada que ver tira hipnosis tiene reflejo no jodas oh tiene reflejo no psíquico porque usaste psíquico ah este el mucharna tiene psíquico rayo carga hipnosis y come sueños utilizó psíquico porque psíquico hacía más daño que rayo carga rayo carga para que ustedes entiendan cómo funciona la inteligencia artificial y cómo decide utilizar los movimientos la inteligencia artificial no toma en cuenta si el movimiento es super efectivo o no toma en cuenta el daño íntegro del ataque en este caso el psíquico con staff llega a 135 de potencia mientras que el rayo carga llega a 110 que es 55 por 2 por super efectividad 135 es más grande que 110 por ende va a utilizar psíquico antes que rayo carga a pesar de que el psíquico no es super efectivo pero hace más daño a pesar de no ser super efectivo por eso utilizo psíquico en vez de rayo carga ¿por qué usó psíquico? ¿hizo la predicción? ¿el hijo de puta hizo la predicción? ¿no fue una predicción? la hija de puta más bien se le murió casi todo el equipo la liga fue muy mal realmente fue peor de lo que pensaba la verdad es que pensé que estaba mejor parado pero no solamente tuve mala suerte sino que tomé malas decisiones ¿qué mala suerte? ¿en algún momento lo jodió el RNG? creo que no en ningún momento de hecho en un momento le favoreció cuando no le tiró roca filada y en vez de eso le tiró terra temblor ahí lo favoreció la RNG esquivó varios rangos de crítico ¿qué más? y eso no no encuentro que haya no encuentro que haya tenido mala suerte para nada tuvo más buena suerte que mala suerte como digo media hora de preparación para la liga no te basta esta liga es complicada con ganas como mínimo como mínimo hora y media para preparar esta liga ¿a poco sí que sabía que te iba a pasar en un momento vi el vi el desastre de liga ya lo que yo estaba comentando es que tú des así como de preparé la liga media hora se supone que yo me tengo que impresionar porque eso se supone que debe ser mucho tiempo pero yo puse el ejemplo de que yo esta liga me tardé tres horas en prepararla llegué a casi el mismo equipo que tú eso sí y hubo para mí sí supongo que sí porque no no te dedicas a los dos como yo y a ver para comentarte algunas cosas puntuales por ejemplo este setup comenté que no me gustó mucho porque existía la probabilidad de que el trote tirara roca afilada en vez de terra temblor al arqueops y te jodía toda la estrategia ¿qué más? este combate creo que lo jugaste bastante bien sí este combate estuvo muy bien jugado y de este combate nada que decir de este el sacrificio del Stoutland no me parece mal lo que sí me parece mal es cuando enfrentaste a tu Chandler con el de Anise aquí lo que comenté es que Anise tiene un Chandler casi perfecto en IV tiene 30 en todas las estadísticas y probablemente tu Chandler no es perfecto ni siquiera en velocidad y como están al mismo nivel es seguro asumir que su Chandler va a ser más rápido que el tuyo y aquí lo que yo comenté es que tenías un Pokémon que era más rápido que el Chandler 100% que era el Archeops y podrías haber sacado el Archeops y rematarlo con el Chandler y lo último aquí la cagada con la Tormenta de Arena que contaste más en los turnos y la última cagada que es lo del Musharna esto no sé si te lo comentaron alguien del chat o algo así pero aquí el Musharna te tiró Ziggigo en vez de Rayo Carga porque Ziggigo quitaba más que el Rayo Carga aunque en todo caso espérate déjame ver a los Pokémon que podías cambiar podrías creo que sacrificar al Gigalith no era tontería aquí pero un Pokémon se te moría si o si en este caso eso es lo bueno a pesar de que perdiste muchos Pokémon puedes cambiar el equipo en medio de la liga así que podemos crear un nuevo equipo y más poderoso que antes o bueno al menos lo intentamos aunque debo decir que no se ve nada mal para los recursos que teníamos esto puede ser un tema un poco delicado ya que todos saben que en mis Newslogs tengo la regla de no usar Pokémon legendarios sin embargo en este juego no solamente es necesario capturar al Pokémon legendario como parte de la historia en esta parte si me acordaba si ahí lo usual es pensar este movimiento super efectivo por ende hace más daño pero hay que pensarlo bien aquí yo me acordaba de esto de cuando había visto el video de que utilizabas al Rayshiram en la batalla contra N yo por esto mismo había pensado en mi Newslog utilizar legendarios también pero acabé no haciéndolo sino que tienes que enfrentar a N quien también no me hizo falta entonces creo que al menos por esta vez es justo utilizar al legendario y sin más preámbulo los dejo con los últimos dos combates si puedes no usarlo si le pones no integrarlo en el equipo tienes que hacer el check de si o no dos veces si entiendo entiendo el razonamiento además que en la zona donde capturas al Rayshiram no sale ningún otro Pokémon lo malo eso sí es que como tienes que capturar al legendario y utilizarlo inmediatamente no tienes espacio para darle un moveset óptimo ni entrenarlo en EVs por eso yo prefiero no utilizar al Rayshiram podrías capturar los espadachines bajo esta lógica que te servirían más porque eso sí lo puedes entrenar y eso sí le puedes dar un moveset adecuado para enfrentar ya sea a N o a la liga misma lo bueno es que aquí el Zekrom no tiene ningún movimiento de tipo dragón con el que enfrentarte y tú sí tienes uno en dragualiento entonces eso falla la puta onda certera te lo aquí muy bien muy bien calculado esto sabes que el King Clang no es un King Clang sino que es un Zoroark mucha gente sabría como se dice se le habría escapado ese detalle de que el Zoroark con ilusión copia al King Clang te lo suplico falla la puta onda certera te lo suplico estás rogando estás rogando a que falle la onda certera te lo suplico delicioso justicia divina gracias como te recuperas esperan ah no estabas con tu vida te matabas siquiera con la onda certera no estoy seguro con la cantidad de peces que tienes a lo mejor la aguantabas ember al 54 Zoroark ah es un Zoroark no sé por qué pensé ya pero está a nivel 50 tiene 120 ataque especial y focus blast el Zoroark DN es perfecto eso lo sabemos asumamos que tienes muy poca defensa especial aún si te la pegaba ah claro pero si te la pegaba te mataba en el siguiente turno es que te la pegaba de nuevo es poco es muy poco probable que te matara con focus blast oh justicia divina supongo gracias gracias esto si es justicia ah y este si es clink clank ok turno gratis es más lento que clink clank que asco es un hit golpe crítico golpe crítico what the fuck no sé si lo matabas en el hit oh Arkeops tenemos precisamente a tuerca aunque el embor es muy es muy guadón entonces a lo mejor le pegaba con 80 de potencia o algo así plazo Arkeops a la perga eso hizo bastante daño pero no va a ser otro disparo espejo no creo que utiliza roca afilada aquí y puede fallarla roca afilada wait oh my god disparo espejo lo mata es cierto lo había olvidado lo mejor que tiene para golpear no sé roca afilada uff ok fue el golpe crítico no mames no importa le activa la flaggeza aquí boost de ataque ¿cuánto te quitó? te quitó 86 con la mitad le quitas ah no te mata de crítico no no puede no puede dar dos golpes críticos seguidos ¿verdad? aunque te lo diera no te mata chat ¿verdad que no puede dar dos golpes críticos seguidos? gracias gracias lo aprecio ay chat vencimos a N nunca habíamos pasado de esto logramos vencer a N logramos vencer a N copagrigus no perdiste ningún pokemon eso está oh my god esto hace épico papus oh my god copagrigus no representa amenaza para para Ryum aquí te hace igual a sombra o tóxico o protección incluso copagrigus menos ah oh protección full counter si le ganamos a N pero ahora falta getchis porque resiste por cuatro la bola sombra y es inmune al tóxico muy bien aquí te tira o llamarada o onda certera es difícil de predecir cambio en es la mejor opción porque con cualquiera de los dos movimientos te mata quería arriesgarme pero si pero este se lo tanquea fácil la llamarada sobre todo no la iba a fallar aguantamos el pulso dragón es la pregunta soy un legendario uno y con suerte paraliza por el amor de arceus paralízalo es todo lo que pido una parálisis oh 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 no muy bien mucha huella eso si a ver estoy pensando había otra forma de debilitarlo si es que no lo paralizabas tenías tienes a un b-sharp el arceus creo que no el arceus se te murió ¿cierto? ah no 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 se te murió creo que tuviste suerte te podría haber barrido al equipo si no lo paralizabas porque el b-sharp moría de una llamarada o de una onda certera ¿qué más tenías el equipo? el embor moría de un surf crítico el clinklang muere de una llamarada o de una onda certera y no se que más pero tu equipo era muy muy débil al hydraicon lo cual es normal porque el hydraicon tiene una cantidad de cobertura insana hasta aquí llegaste pero de verdad lo precio eso mucha hueá mucha suerte de verdad lo precio ene con la paralisis hasta aquí llegaste amigo ¿qué tan rápido es Bufalant? Ryuma Ryuma es la opción es muy lento esperar a ser un crítico con eh Tajumbrío ¿por qué? ¿por qué? ¿te superaron velocidad? ah no es muy lento Bufalant Ryuma es la opción esperar a ser un crítico con eh Tajumbrío si lo superas y a este rango creo que lo matas con el crítico sobre todo que rico puedo hacer la jugada graciosa chat puedo hacer la jugada graciosa meter a Palomón previniendo el terremoto usar Ida y Vuelta y meter a Jack previniendo la la agua la dosa la lista es Pokémon todavía no quiero cantar victoria cambio directo bien esto es un one shot aquí muy bien no hay forma en que sobreviva este golpe debilidad por 4 Palomón es Palomón es una entrada segura por cierto aquí muestras el resto del equipo el Simi sirmonía de una llamarada y ¿qué más? ah y eso era todo si todo tu equipo era muy débil al Hydraven que repito es lo normal Palomón es una entrada segura aquí Palomón es una entrada segura porque o es acróbata o es lanzallamas eso es lanzallamas los dos Palomón lo resiste 100% porque dato el acróbata en esta generación se calculaba siempre con el 55 de potencia a pesar de que el usuario no tenía el objeto equipado la inteligencia artificial siempre lo ve como un movimiento de 55 de potencia entonces en este caso siempre va a ver que lanzallamas hace más daño que acróbata por eso mismo los dos Palomón lo resiste lanzallamas el Simi el Simi Sage tendría que tener así como una defensa física abismal y una defensa especial muy buena como para que viera que el acróbata le hiciera más daño que lanzallamas probablemente es lo peor hubiera preferido una acróbata pero no hace nada porque te puede quemar ida y vuelta bueno igual viene Volteo Cruel efectivamente viene Volteo Cruel Volteo Cruel se hace daño tanto de recoil como de como del casco dentado del golpe crítico y ahora viene un lanzallamas puede ser un Volteo Cruel de nuevo ok ahora que ahora predijo esto es Volteo Cruel de nuevo creo creo que es Volteo Cruel uff pudo haber sido Volteo Cruel creo que tuviste muchísima suerte aquí creo que hay una sola variable de daño que hace más que hace el mismo daño que Volteo Cruel en ese caso fue menos de la mitad vamos a salir de vuelta no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar aunque podrias haberlo matado con Tricurad no fue mucho verdad fue menos de la mitad vamos a salir de vuelta no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar hay que sacrificar al Kling Kling para rematarlo bien te quiero tuerca te quiero te quiero de verdad amigo te quiero de verdad pero tuerca lo logró tuerca lo logró chat todo empezó con Dartrex y todo termina con Dartrex ¿tú crees que tu roca afilada me va a matar? el siguiente turno lo supera ah no le saltó el otro turno lo hemos logrado ¿le queda algún pobo? creo que no creo que ya están todos lo hicimos esta lo completó lo hizo esta fue la primera vez que ganaste el loose lock es que pokemon negro es jodido es super complicado el juego este combate puede ser complicado si no fuera por el pequeño detalle de que un pokemon de tipo normal puede setearse frente al espíritu y subir todo el combate pero si no haces eso puede ser un combate muy complicado que se armen los pinches chingadasas dale a la carrera presión oh el meme oh muy rápido obviamente doble equipo se puede quemar y si te quemas te jode toda la estrategia de danza espada venga quemar rápido obviamente doble equipo creo que sería lo mejor bien ok 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 perfecto perfecto que haga solo uno y para evitar esto de doble equipo puedes obtener la mt de golpe aéreo si no quieres lidiar con los aumentos de pasión del spirit dump es muy recomendable agarrar la mt que haga solo uno por favor que haga solo un doble equipo fuck ok ahora la pregunta dos danza espada es suficiente yo creo que si si miedo al éxito o sea tomen en cuenta que espíritu ya está demasiado busteado en oh my god te pegó poquito eso iba a decir también la bola sombra no te iba a pegar poco yes ok vampiro ok vampiro ok suerte que no lo quemó por algún motivo decidió no quemarlo bye bye ok vampiro ok vampiro ok vampiro es más lento es más lento creo no no chat que está pasando aquí viene aquí viene carga dragón esto va a doler sin crítico no te mata pero no mata no que flincheo wow que baja no ok puede fallar la carga dragón puede fallarla es 75 es con lo único que te puede pegar creo que no habría que ver nos lock tracker en este punto te puede pegar con cualquier movimiento menos con terremoto es 75 de precisión 80 no me acuerdo puede fallar la carga dragón por favor por favor pero puedo usar triturar y matar no pero te mata igual es en serio roca pilada 75 de precisión 80 que asco nunca falla es que nunca falla el hijo de puta es que nunca falla y no lo matas aquí estás lejos muy lejos es en serio ¿cuánta precisión te encarga dragón? 75 75 de precisión chat no es tampoco bro le caes de todas ¿es más rápido? sí Garchomp es rápido pero no tanto chat Garchomp es más rápido es más rápido Garchomp es más rápido que Palomón ¿cómo es posible eso? tiene UVs perfecto usamos explosión explosión lo mata ok está bien está bien por los loles venga por los loles rocosos ahí están los robustes recibió un golpe crítico para acabarlo le queda el no sé qué le queda no hay forma en que sobreviva no puedo recibir daño no puedo recibir daño Dartrex necesita chingarse a Lucario de un solo golpe lanza llamas ok lo dejé justo en la vida para que Palomón pueda matarlo de una avalancha uy 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 como fallar la avalancha ahí bueno Lucario es último Pokémon hasta luego Palomón te quiero mucho wow si eso iba a decir la franquita no te mataba si no uso ninguno usa una hija de la chingada usar esta ahora todo esto es con flaqueza no le vas a quitar casi nada o sea le vas a quitar la verdadera campeona usa restauratoros Dartrex todo empezó lo acabaste sacrificando supongo para meterlo en turno limpio velocidad extrema ni de pedo me mata y esto ha sido el fin golpe crítico ya está esos son todos vencimos a Cynthia si vencimos a Cynthia wow de todas formas todo el equipo quedó fulminado todo el equipo quedó fulminado fulminado y por fin llegamos al final de la reacción ahora conclusiones nuevamente hay combates en los que Morpho se lució me gustaría destacar los dos combates del líder en los que Audino tuvo una participación estelar gracias a su habilidad regeneración y también el combate contra Asa que fue con diferencia el combate mejor jugado de la liga y obviamente su punto más débil fue el resto de la liga donde la falta de preparación y las decisiones equivocadas se notaron muchísimo pero Morpho parece ser una persona que reconoce en donde falla así que tengan por seguro que sus próximos retos estarán mejor jugados en conclusión el Nuzloc estuvo lejos de ser perfecto pero se nota que se lo tomó en serio así que mis más sinceras felicitaciones eso sí creo que Morpho es completamente capaz de completar un Nuzloc sin necesidad de la ayuda de los regalos así que desde acá lo invito a jugar con las verdaderas reglas del Nuzloc ya que es un jugador que está completamente al nivel de un hardcore Nuzloc eso es todo por hoy sin más que decir me despido adiós